Música 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 Hola amiguitos, estamos ahí a perdonar a mi papá, a mi papá, vamos a vender una tienda para coger un, 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 no sé qué, pero estamos perdonando aquí, mi papá, pero, después trabajemos, jugamos, pero mi mamá no quiero, por eso. Ahorita vamos a ver, como ves, el, el, vamos a ir, a esto, mi amiguitos, un montón. Mira la tienda, tú sabes cómo ves, la tienda. Ahorita vamos, ahorita vamos a enseñar el video y filmos algo de medir, es que es la más de seta, es un cumpleaños de mi mamá, pero es su cumpleaños. Mira, mira cómo está el carro, sucio, pero, bueno. Ahorita vamos a ver, bye bye amiguitos, bye. Ahorita vamos a ver el video, bye bye amiguitos. A ver, pues, bye amiguitos. Ahorita vamos a ver, bye amiguitos. Ahorita vamos a ver, bye amiguitos. Ahorita vamos a ver, bye amiguitos. No, no, no. 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 No, no.